1, 2 y 3 y vamos a empezar con el video de hoy. 1, 2, 3. Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Alessandra y bienvenidas a un nuevo video. Y como pudieron leer en el título, hoy vamos a estar iniciando una nueva serie aquí en el canal que espero que a ustedes les guste mucho. Y es que vamos a estar probando productos económicos y que sean asequibles. Bien, esta idea me surgió ya que muchas me uno también al club. Sé que no tenemos el dinero suficiente para poder comprar maquillaje costoso y por eso se me ocurrió esta gran idea. Entonces espero que les guste mucho esta serie aquí en el canal y sin mucho más que hablar, vamos a comenzar. Y bien, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de esta pomada que es de Clean Color y esta pomadita es súper económica. Me costó menos de 100 pesos. Lo compré aquí en un supermercado. Entonces chicas, les voy a ser totalmente honestas y es que ya yo la intenté utilizar y resulta ser que no me funcionó. Pero, espérense ahí, no se vayan. Yo, inteligentemente, se me ocurrió agregarle un poquito de base y la mezclé muy pero muy bien. Y la siento un poquito húmeda. Entonces, o sea, la siento más mojadita porque cuando yo intenté utilizarla por primera vez ella estaba seca y cuando intentaba ponérmela en mis cejas no trabajaba pero nada, nada bien. Y si tú tienes esta pomadita creo que me vas a entender lo que estoy diciendo. Entonces, lo que yo hice fue ponerle un poquito de base de la que yo utilizo y entonces ahora la vamos a probar. Así que vengan conmigo. Así está la pomada. Déjenme decirle que después que le agregué la base fue un poquito, nada más porque si le agrego mucho a la base ser un poco más clara que el color que trae la pomada me va a quedar mucho más clara de lo que es. Entonces, le agregué solamente un poquito y la moví. Entonces, ah, y otra cosa. Yo la tapo y la guardo así con la tapa hacia abajo para que se mantenga todo el tiempo como mojadita. ¿Entienden? Entonces, mis amores ahora miren cómo se ve se ve que la moví y todo entonces ahora la vamos a probar. Voy a estar utilizando esta brochita y voy a tomar un poquito miren, voy a tomar un poquito y en la tapa en la tapa voy a soltar un poco el producto. Entonces, con el cepillito voy a peinar mis cejas. Si ven que estoy mirando hacia abajo es que aquí tengo mi espejito para mirarme mucho. ¡Hairs! Entonces, nada. Voy a peinar mis cejas y voy a empezar a aplicar al producto. Como ustedes pueden ver yo tengo unas cuantas imperfecciones en mis cejas. Como pueden ver aquí se ve el clarito. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis cejas. Tapar esos claros que se me ven y cubrir esas vamos a decirle imperfecciones. Entonces, vamos a agregar el producto. Yo empiezo suavemente con mi pomada. ¡Wow! Pero ahora sí está trabajando bien porque déjenme decirle que cuando yo me la puse por primera vez eso estaba seco. seco, seco, seco pero bien seco. Y no me aplicaba nada. Y miren ahora lástima que que no tengo video o algo para mostrarle cómo ella cómo ella estaba cuando yo la compré. Pero si tú tienes una o decides comprar una vas a ver que ella viene como seca. Entonces, yo lo que hice fue como les dije tomar otro poquito de aquí yo lo que hice fue como les dije ponerle un poquito de mi base y ella está como les digo está bien como mojadita bien bien húmeda para cómo estaba incluso miren cómo eso está ahí miren lo único que estoy viendo es que ella como que está haciendo grumitos como que todavía no está tan pero la veo trabajando mucho mejor que antes entonces así voy a continuar pintando toda mi heja entonces ahora con el poquito que me quedó en la brocha voy a difumirlo en la parte de adelante ustedes saben que ya yo le subí un video enseñándoles cómo yo me pinto las cejas y yo hago esto para que se vea no se vea tan artificial la heja sino que se vea lo más natural posible y así voy haciendo pero yo estoy impresionada porque esto esto estaba seco en serio seco 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 y después que le agregué la base está trabajando mucho mejor con el cepillito difumino ustedes pueden ver chicas cómo está trabajando esta pomada ahora con un poquito de corrector voy a limpiar todas las orillas para que se vea mucho mejor si Pueden ver así es que trabaja la pomada después de agregarle el poquito de base Y como les dije anteriormente ella no me trabajó absolutamente nada bien cuando yo la utilicé por primera vez Pero agregándole un poquito de base ella me trabajó muy pero muy bien Entonces en conclusión y es que como les dije anteriormente ella no me trabajó bien Mi primera impresión fue pero después que le agregué la base si me gustó el resultado Que si la volvería a comprar claro que si la volvería a comprar Y si ya tú la tienes también puedes agregarle la base y te va a funcionar bien Porque aquí ustedes pudieron ver como ella trabajó Una cosa que me di cuenta y es que todavía ella como que hace grumitos cuando yo la voy aplicando Eso quiere decir que todavía está un poquito seca pero no importa A mí me trabajó bien yo lo veo bien Y otro punto que también noté es que ella se seca súper rápido Miren 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 eso está seco ya miren mi dedo Mi dedo está limpio miren 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 eso Y nada mis amores esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho Que le haya sido de gran ayuda Si tú quieres comprar esta pomada la puedes comprar Y agregarle un poquito de base y listo Ya te va a trabajar de esta manera Espero que les haya gustado mucho el video Recuerden suscribirse, compartir Le mando muchísimos besos ¡Gracias!